Bueno, mi nombre es Lilia Ospina y mi ayudante, Albita Molina. En este momento vamos a preparar una torta de auyama. Se necesita mantequilla, harina de trigo, azúcar, coco rallado, huevos, polvo de hornear y nuez boscada. Primero empezamos con la mantequilla, no, la mantequilla y el azúcar primero. Como es una libra no necesitamos medirla. Se puede hacer a mano o con batidora. En este momento no tenemos batidora, entonces la vamos a hacer a mano. Le vamos a ir dando una textura que nos quede una masa suavecita. Este es el primer paso de la torta, la mantequilla y el azúcar. Una vez quise hacer una torta normal de un pastel, entonces yo dije vamos a ensayarla, echarle una auyama a ver cómo nos queda. Y fue todo un éxito porque a mí me gustó mucho. Quedó muy deliciosa. Hoy por ejemplo estamos aquí desde el restaurante Doña María y fuimos y hicimos el proceso. Doña Lilia y otra compañera hicieron el proceso de recoger la auyama y la auyama crece muy fácil en cualquier lugar. También se puede hacer torta de sidra con este mismo servimiento, muy rica que queda. Cuando ya no se le sienta el azúcar, que ya la quede suavecita, entonces ya se le empiezan a echar los huevos y la harina. Los huevos también son producidos aquí en el municipio. Tenemos granjas de gallinas. Con la auyama se hace torta de auyama frita, se hace empa de auyama, se hace crema de auyama, como uno se la quiera comer. El dulce de auyama. El dulce de auyama, jugo de auyama. Queda delicioso el jugo. Ya tenemos la textura de la mantequilla con el azúcar. Ahora el segundo paso son los huevos. ¿Cuántos huevos? 12. Esta cáscara también nos sirve como abono para las plantas. Se tritura y se le echa y ese es el calcio de las plantas. Ya me puede echar la harina de trigo. Ese es el... De a poquito. Esta me le puede ir echando ya el polvo. El coco. El coco. Y la de moscada. Y la de moscada. Ya no nos falta sino agregarle la auyama. Esta auyama la cogimos en el huerto de Doña María, acá en el restaurante. La lavamos, la pelamos y la colocamos a cocinar por ahí 15 minutos. Luego la pusimos a escurrir y ya ahora luego se le agrega a la mezcla que tenemos acá de la torta, que ya tenemos una masa suave, consistente. ¿Cierto? Entonces ya no es sino agregar y volver a batir y ya luego va para los moldes y al horno. Usted me hace el favor y me le va echando aquí que no me le vaya a quedar con agua. Bueno, yo creo que eso es mucho, mucho. Cuatro pedazos grandes, cinco pedazos. Yo creo que otra. Otro pedacito, seis pedazos. Por ejemplo, vamos a hacer una libra de harina, ¿cierto? Lo que usted le quiera echar, si le quiere echar bastante, si le quiere echar poquita. Entonces en este caso le echamos bastantica para que alcance para todos. Depende como de las personas que hayan. El último es untarle la mantequilla y echarle un poquito de harina para que no se nos vaya a pegar. Con la ullama queda un poquito líquida, pero no va a pasar nada porque ya al meterla al horno ya coge, ¿cómo se dice? Contexto. Eso. Y hay que echarle la harina. La harina también. Poquita. Que ya lo que sobra me lo puede echar acá. Podemos vaciarlo a los moldes y llevarlo al horno. La temperatura en el horno va a 350 grados. Le voy ayudando a moverlo. Yo creo que esto un poquito le cae. Lo que pasa es que como aquí son dos moldes, entonces lo repartimos en los dos moldes, pero cuando es uno solo, siempre sube mucho. Listo, eso fue todo el proceso de la torta ya ullama. Ya ahora vamos al horno. Ya este es el último procedimiento de la torta de aullama. Ya va directamente al horno y la vamos a tener por 15 a 20 minutos. El horno está a 350 grados y la vamos a dejar de 15 a 20 minutos. Les doy los agradecimientos a las personas que vieron el video de la receta de torta ya ullama y los invito a que nos acompañen a preparar esta deliciosa receta preparada por las mujeres de Apía. De Amo a Pía, la Asociación de Mujeres. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.